Música Retumba la tuba con el rayo Soy hijo de damaso, mi apace licenciado Ay, cago de chapo, mi maestro Por mis actos y mis huevos, me he ganado ese respeto Paseando en mi troja por culich y navegando Día y noche, cotorreando en el dorado Con la banda plebita, sin mis compas El quince a mí me protege Soy el mini licenciado Todo más que haciéndote, no siempre Mi gente ya está al pendiente Para cualquier percance extraño Iban a archivar los tres comandos El voto anda bien armado Y a la venta es un muchacho Celebremos que estamos unidos Todos hacemos equipo Planamos bien el trabajo Recuerden arriba, Sinaloa Tierra que ganó respeto Por mi padrino y el mayo Yo vivo mi vida, mi manera Cada quien tiene sus gustos Y la goza como quiera Respeto al que me respeta Pero dejo a su criterio Métanselo en la cabeza Damaso aquí se respeta Soy joven pero con el talento Para el negocio soy bueno Mi padre me lo ha heredado Hoy reconocido en el mercado Calidrado al cien por ciento Puntido en el contrabando El respaldo de amigos de mi padre En primer lugar no imagino Y chapito su compadre Ellos soy bajado con sentido Saludos para sus hijos El Garry Guzmán no te olvido Cuando me empiezo Jalo la banda Si no trago el sololoche Que me cante a refer Con pura flebita bien hermosa Uno de mis grandes vicios Son las divinas mujeres Abuela de aquí no pasa nada Todo está bien controlado Trago el quince por un lado Que me siga tocando el recuerdo Los chucanes van llegando Armado ya está mi cuadro Yo vivo mi vida a mi manera Cada quien tiene sus gustos Y la cosa como quiera Respeto al que me respeta Se lo dejo a su criterio Metártelo en la cabeza Damaso aquí se respeta El Garry Guzmán no te olvido